¡Suscríbete al canal! Increíble Vale ¿Tu casa? ¡Suscríbete al canal! Vale gente, ¿vamos a ocurrernos? ¡Suscríbete al canal! ¡Hay un lagazo! ¿Cuánta gente no cayó aquí? Bueno, rápidamente ¿Vamos a ocurrir? ¿Dónde vas? Vale gente, nos curamos Increíble Increíble lo que se está armando ahí Vamos a regresar Vamos a regresar Vale gente, nos ponemos el 100 Hay un tipo escondido aquí, campeón Bueno, esta duración en el 100% Vale Vámonos gente de aquí El tipo tiene mucha altura, tiene muchos materiales Por lo que yo veo Saltadera, nice Vamos a irnos de aquí Si no tienes materiales No tienes ni caso de estar peleando aquí Vámonos de aquí No Bueno, el look que traigo no puedo usar Vale, hay un tipo escondido Todavía quedan dos aquí O sea, no puedo aventarme más al siguiente O sea, no puedo usar No caso Vámonos gente de aquí Tira estratégica Mucha gente ahí Hecha bola Tu casa Vale gente, nos jugamos Cinco kills aquí Y vámonos de aquí ya Todavía están peleando Gente Y sincero Todavía están peleando No sé No sé Vámonos de aquí Cinco kills aquí Pero parecen muchísimas más Porque el combate ahí fue Muy dramático Vamos a ver De aquí ya Por eso no me gustan los peces picados a mí Porque no sale sin materiales No sale sin nada Armas más o menos Vale, vámonos gente Un tomate por el lago Imagínate Casi no nos vemos ¿No? Yo creo que debería meterme a túneles Vale ¿A qué voy a ir a túneles? Pues a ganar material gente Así no puedo pelearme con nadie O al menos yo no voy a Mira aquí hay construcción Uy 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 ¿Qué? Vámonos de aquí El tipo me ha dejado finísimo Vamos a jugar un poco Increíble Increíble Ese tipo Cómo me ha dejado Bueno Escuramos rápidamente Ahora sí O sí Y todo el material No tengo nada Eso fue suerte El tipo Pero qué Escopetazo Me ha metido Vale gente Yo no sé Pero yo necesito Vagar materiales Vámonos al límite Vámonos al límite Que ya no es jugadores Vale Vamos a abrir el mapa gente Increíble Lo que ese tipo me hizo O sea Estoy vivo De mil lagos Así que si ganamos la partida Oye ¿Por qué no ganas por él? No 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 tengo tantos materiales Todavía uno sí Para rushear Como yo me gusta No Y ese tipo Es buenísimo Al menos para disparar Mira Ahí está un tipo Bien posicionado Tengo que esperar Que se mueva el tipo Llevamos 5 kills Pero la partida La verdad Mira Ahorita si ya Más o menos puedo ir para allá Ese tipo me ha dejado Muy tocado Entendémonos al cierre Bueno 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 Ahí hay algo adorado Mira Que sea un sniper Lo que sea Yo lo agarro Lo han dejado aquí No tengo idea Uff Lo que no quería Bueno Esa granadilla Nos puede servir como trampa Quedan 10 jugadores O sea Que todavía puede quedar Una partida espectacular Buenísimo Aquí el tipo Al menos en el combate De disparar Bueno Construyendo creo que no Pero Lo mejor me podía quedar ahí Aparte domino más La zona del mapa Del lado derecho Que la del lado izquierdo Dejame Ya Que la del lado izquierdo Esa granadilla Yo Hay que la del lado izquierdo No Dejame Que la del lado izquierdo ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo que yo le estaba disparando? ¿Me lo quitaron? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? Tenemos que curar gente, increíble Tenemos saltadera Que no vengan para mi No como verme ya Están andando con todos Nos quedan 7 jugadores Están dando la altura y no podemos estar así Aquí también ha habido pvp Vamos a pasar por aquí Tiene que haber uno Y allá va Y tiene que haber uno Para allá gente quedan 4 Hay unos tipos muy posicionados Vale Vale gente vamos a jugar con cabeza Ahí está un tipo muy posicionado Yo estoy en el círculo Vale gente tenemos uno allá abajo Exactamente donde no sé por ahí está metido Quedan 3 Mira ya está el otro Un pesadísimo Recuerden Vale lo tenemos ahí al fondo Va a bajar Tenemos uno Tenemos uno Vale gente, nos ponemos el kit Nos quedan dos Rápidamente nos ponemos el kit Vale, va rápido, rápido, rápido Vale, vale, vale Vamos a buscarlos, tienen que estar abajo Ya tenemos uno ahí metido No me digas que ese es un arbusto Increíble Increíble Ah mira que está uno ahí Ahí está uno Vale, tenemos uno bien localizado gente No casa Y nos vamos a quedar el de abajo Tiene que mover Tiene que mover el tipo 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 Vale gente, dramática partida Vámonos gente, nueve kills Con el tomate caímos en pisos Tuvimos que haber muerto muchísimas veces Pero nada, espero que te guste el gameplay Que te guste mucho en el like, comentario y suscríbete al canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Partidas Partidas